Más que ternura Muerta, más que agotada Quedas pesando triste y sola Y en un rincón de diez Mientras un llanto asola Yo tal vez te guste mucho pasar tus horas Solas Mucho me duele que cuando piensas Lloras Nunca me contas, no, 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 no es sobre sola Mira, no puedo verlo y no dir Mejor me marcho y llora mejor Si de nada sirvo para ti Me cornero No, 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 no Corio No, 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 no. Más que ternura tienen tus ojos tristes Penas Más que cansadas quedan tus manos chicas Muertas Más que agotada quedas pensando triste y sola Y en un rincón te quedas mientras un llanto asoma Tal vez te guste mucho pasar tus horas Solas Mucho me duele de que cuando piensas Lloras Mejor me voy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.